Primero que todo, antes de nada, poner el móvil en modo avión, que es la tercera vez que intento grabar y me llamo. En modo avión y ya está, arreglado. Segundo que todo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo, otro nuevo vídeo de, ya sabéis, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, aquí en mi canal, Salmarejo Gui, suscríbete, campanita, algo que nunca digo porque soy de los youtubers más malos que existen sobre la faz de la tierra, pero que, bueno, que estaría bien que de vez en cuando le dierais a like, suscribáis, no solamente eso, sino también reenviar el vídeo a todo el mundo que consideráis oportuno. Y nada, tercero, tercero que todo, tercera cosa, agradecer a mi compadre Richie, a mi compadre mexicano Richie, Ricardo, Espinosa, que me aconsejara este bracito. Algún día, algún día, cuando sea mía, lo enseñaré, el brazo. Es un brazo más pequeñito que aquel, que el famoso RAW de PSA1, más portable, lo puede llevar aquí, allí, nada, en 4 o 5 segundos, y es ideal pues para micrófono más pequeñitos, para cámaras, soporta también un Blue Yeti, una cámara grande, porque tiene un sistema de palometas con dientes, con engranajes, es decir, que no tienes que apretar, lo que pasa es que no se ve, pero bueno, ya algún día lo enseñaré. Y es como si fuera un pie de mesa de estos articulados altos, pero que se engancha con la pinza típica en el borde de la mesa o de donde quieras, ¿no? Así que gracias, Richie. Tercero, ya sabéis de qué voy a hablar, el de la moto va para allá, que vamos a hacer. Vos que lo estáis viendo en el título, en el título de la moto, no estáis viendo el título de YouTube de lo que voy a hablar, estaría bueno que YouTube implementara una opción de anover el título hasta que no llegáramos al meollo o hiciéramos una señal, ¿no? Ahora, bueno, fuera de tonterías, luego intentaré pasarle el filtro, quitarle un poquito de ruido al ventilador, porque ya veis la hora que estoy grabando, las 10 y 29, estamos ya prácticamente acercándonos al monte del destino para destruir el escritorio único, el anillo único y hace mucha calor. Y no puedo, he probado antes a grabar sin ventilador y he tenido que desistir en mi empeño, así que luego intentaré pasarle, editaré, cosa que casi nunca hago, editaré el vídeo y le quitaré el ruido de fondo lo máximo posible. Dicho esto, bueno, estoy en Plasma, como estáis viendo por aquí, seguramente también estáis viendo, estoy en Fedora, en Fedora, en Fedora 36K de Plasma, que es algo que me sorprendió, que yo siempre tenía Fedora asociada a Genome, Fedora, Genome, Fedora Wild & Payward, y fue probar, que yo ya había probado hace muchísimos años Fedora Plasma, pero cuando era Fedora Core, fijaos si soy viejo o antiguo, pero este spin de este sabor de Fedora a Fedora Plasma me ha sorprendido gratamente, porque va realmente muy bien, va que se las pela, que se las chuta, tal es el caso que este es el equipo que os voy a poner para que veáis, ya me he enseñado a hacer de esto en OBS y ya soy imparable, que ya es un cortijero, pero moderno, soy rural, pero moderno. Con mi chanda mil tacones, arreglado para informal, que decía Martirio. Bueno, aquí tenéis Fedora Linus 36K de Plasma, el host TB4000, que parece un nuevo robot de Terminador, ¿verdad? El TB4000. El kernel 518-19, casi, casi, ¿eh? 518-19, 20, 21, 22, y bueno, aquí lo más importante, veis que el CPU AMD Ryzen 7 4.800H, Radeon Graphics, la gráfica integrada en este Ryzen 7 y 32 GB de RAM. Este es mi Slimbook 1AM de Ryzen, mi Slimbook 1AM de Ryzen, el que me compré, que le hice tantos vídeos el verano pasado, y aquí tenía hasta nada, hasta hace unos días tenía Fedora Genome, y Fedora con Plasma la tenía en el Slimbook Intel, en el pequeñito, el último de Intel, el V3 de Intel, pero el pequeñito de Intel con estas temperaturas que hace aquí cerca del Monte del Destino, que es el centro de Andalucía, pues bueno, evidentemente pasa mucho más calor que este que está mejor. Además, como ya expliqué en otro vídeo, en este AMD Ryzen, el labio os tengo puesto que no, que no tire de procesamiento, porque yo realmente no necesito que el Ryzen se ponga a tope flama, full compact, 100% real, no fa que DVD ring latino, es decir, que yo me basta con que trabaje bien, pero no tengo que llegar a ningún pico porque no soy jugador, y no soy de los que editan vídeos de una cosa bárbara, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, el Slimbook 1AM de Ryzen 7 4800H, ya hay uno nuevo, la AMD 7 4900U, creo, o algo parecido, ahí está el slimbook.e barra one, por si queráis información. ¿Y qué quiere decir esto? Que hasta hace unos días mi equipo principal era el Slimbook 1AM de Ryzen, aquí tengo también Windows 11 en Dual Boot, Windows 11 con Fedora, y va también perfectísimo, la gente que critica Windows 11, que si no sé qué, no sé cuánto, a mí me va muy bien Windows 11, la verdad es esa, con todas las cositas que se instalan de su drive, de sus cositas, y quiere decir que yo tenía hasta hace unos días aquí Fedora Genome, y he puesto Fedora Plasma en mi equipo principal, que es el Slimbook 1AM de Ryzen, tengo un PC de escritorio, lo tengo por aquí abajo de la mesa, viejo, tengo el Slimbook 1AM Intel, y tengo el Mac Mini 2012, que tiene Manjaro Plasma. Quiere decir que al poner Fedora con Plasma aquí en mi equipo principal, Plasma, repito, Plasma pasa a ser mi escritorio principal, con toses incluidas, Plasma pasa, lo voy a repetir como esto ha sido que ha quedado feo, Plasma pasa a ser, a ser, a ser, madre mía, meto la Z ahí, es que me habéis contagiado muchos, Plasma pasa a ser mi escritorio principal, no el único, pero sí el principal, porque en el PC grande tengo Ubuntu, que lo puse, puse Ubuntu, la quité, puse Linux Mint, Linux Mint iba, ya sabéis, Rybulinchi, la quité, puse nuevamente Ubuntu, y lo puse con VTRFS para probar ese sistema de archivos, y lo tengo por probar el VTR, que yo ya lo había probado hace mucho tiempo, pero bueno, no lo tengo porque sea Ubuntu Genome, por eso el equipo grande de escritorio lo tengo dedicado mayormente a testeos, a testeos, el equipo principal donde trabajo, donde hago todo, 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 como la línea catalana occidente, es aquí, en el AMD Ryzen 7 4800H, en el Slimbook One AMD Ryzen, lo otro, más ni viene. Bueno, yo no soy nuevo en Plasma, yo no soy nuevo en Plasma, yo empecé el año 2004-2005 con una SUSE profesional 9.0, que ya hice un vídeo de la, de enseñando la caja, fue original, etcétera, bueno, el del 9.3, yo tuve el, me pasaron el anterior al 9.0, luego he estado muchos años en Genome, en XFCE, en Plasma, también he estado muchos años con Chaos, con OpenSUSE, con Fedora, con KDN, no soy nuevo en Plasma, pero, realmente, uno llega a un punto, uno llega a una edad, ya veis aquí, vamos a poner nuevamente que me veáis en grande, para que veáis las lágrimas, uno llega a un punto, uno llega ya a una, no sé, una, una edad que, que quiere tranquilidad. Mucha gente me sigue pidiendo por privado que haga review de esta mini-distoria salida nueva, de esta clase, yo, agradezco de verdad que me propongáis estas cosas, pero, yo creo que esto ya no es para mí, es decir, review, yo, yo sé que si yo, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, que ya sabéis como expliqué el otro día en el vídeo, no tengo canal de YouTube para ganar dinero, simplemente es un hobby, y si cae algo, cae algo, pero yo sé que si yo hablo de Ubuntu, y hablo de Debian, hablo de Linux Mint, porque yo no soy tonto como MediaMarkt, y yo veo las estadísticas internas de YouTube Studio, y veo los vídeos que me he visitado, sé que quien me deja dinero en YouTube es Ubuntu y Linux Mint, no me lo deja hablar de Plasma, o hablar de PyWare, o hablar de eso, me lo deja eso, y también la casula de la Xiaomi Mi Band 4 me ha dejado bastante, sí, bastante dinero, bastante insulto, bueno, bastante dinero, entre comillas, no se entiende, ¿no? Bueno, decía, que entonces yo ya no me veo haciendo review, sí, que la mejor, una versión de Ubuntu, una nueva versión de Linux Mint, cuando vaya cayendo, caerá, porque eso, a fin de cuentas, también gusta, ¿no? Pero que no es mi meta principal, ¿no? Para eso hay otros muy buenos canales que hacen review de distros, no voy a nombrar porque me dejaré algunos atrás, pero ya sabéis quiénes son, ¿no? Hay gente muy pro, muy pro, yo ya estoy chocheando mis cosas de chochear el Linux. Para quien no sepa que chochear es divagar, es divagar de una manera un poco entendible, por así decirlo, ¿no? Entonces, qué bueno, que yo ya, yo he dicho en muchas ocasiones que Plasma quizás para mí era demasiado, como cantaba Willy Deville, Demasiado Corazón, Demasiado Corazón, ¿dónde estará, Lumbarese? Bueno, que quizás Plasma estaba demasiado recargado en cuanto a opciones, a cosas, no a peso, porque Plasma hoy en día es más ligero que Genome, y más ligero que XFC, inclusive, ¿no? Pero sí tenía demasiadas cosas, algo que nos agobiaba a mucha gente, que no me era. Entonces, fijaos, criticar o estar un poco a disgusto, no a disgusto, es incómodo, vamos a decir incómodo con un escritorio porque tiene muchas formas de configurarlo, eso es algo, no sé, yo lo veo un poco, pero bueno, pero así somos, así somos la especie humana. Entonces, pero también te das cuenta que no necesariamente, no necesariamente tienes por qué usar todo lo que trae Plasma, lo mismo que cuando instalas Ubuntu, Linux, Min, Manjaro, XFC, quitas aquello que no vas a usar, que no te hace falta, lo mismo puedes quitar en un escritorio Plasma, una distro, que te ponga un escritorio Plasma un poco nutrido de aplicaciones, puedes quitar cositas. Si hay cosas, por ejemplo, yo estoy ahora en Fedora Plasma, hay cosas que no uso, muchas, muchas, porque yo ya he llegado a un punto, una edad que uso 4, 5, 6 aplicaciones, siempre las mismas, en Genome, en Plasma, en XFC, en Cinemon, donde queráis, siempre uso lo mismo, es mi flujo de trabajo básico, de usuario doméstico, entonces, tienes que pensar que realmente, o te das cuenta, que no importa realmente en el escritorio donde estés, no importa realmente en el escritorio donde estés, porque siempre usas lo mismo, y hoy en día una aplicación de Genome, va lo mismo de bien en Plasma, en XFC, en Cinemon, etcétera, va lo mismo GTK, QT, que QT, GTK, antaño, antaño, que había que hacer parcheos, había que hacer cositas, porque la de QT no se veían aquí, lo de aquí no se veían allí, etcétera, era otros tiempos, pero ya hemos avanzado bastante en ese sentido, y realmente, a mí, a mí, me daría igual, me es indiferente el escritorio, realmente que use para lo que yo hago, para lo que yo hago, es como Android, iOS, yo uso, ya sabéis que yo uso iPhone, yo uso iOS, pero realmente son siete, ocho aplicaciones las que uso, la uso también en Android, cuando tengo Android, cuando cojo un Android, pero claro, me declino, o me decanto, hacia iOS, por gustos personales, ¿no? Y entonces, al final, todo esto, con los escritorios, pasa lo mismo, son gustos personales, son formas de trabajar, son formas de, de crearte tu flujo de trabajo, a mí hay una cosa en plasma, una cosa en plasma, que realmente me enloquece, que realmente es lo que me gusta, que es esto, veis aquí, estoy pensando el ratón, aquí abajo a mi derecha, la bandeja de sistema, los iconos, en la bandeja de sistema, todas las aplicaciones, que estén en segundo plano, pues las tenemos aquí, y aquí tengo mis iconos, en la izquierda, y entonces, alguna, alguna persona me ha dicho, de buen rollo, es un escritorio muy clásico, pero yo es que soy clásico, o viejo, yo soy clásico, y a mí realmente, la comodidad, la comodidad, la tengo así, me la encuentro así, yo, esto es, este tipo, digamos, es este escritorio, esta forma de presentar el escritorio, esta disposición, disposición, con toda esa disposición de la luz, del escritorio, tipo Windows, tipo Windows 10, tipo Windows 11, el panel abajo, el panel abajo, con tu, a la izquierda, los iconos, con las aplicaciones, que más usas, para lanzarlo, y se ha anclado al panel, a la derecha, el panel, de iconos del sistema, con las aplicaciones, en segundo plano, que están ahí, pues tienes tus iconitos aquí, cosa que en Genome, no hay, hay para X contadas, y tienes que tirar las extensiones, ojo, que no es a esta cara, que no me, que no me lo llevo usando muchos años, y defendiendo al máximo, pero, a mí esto es que ya, ha llegado una edad, en que ya, inclusive, me gusta hasta, el lanzador de aplicaciones, este que pone por defecto, Auraplasma, no me cambio el de cascada, ni a otro, que hemos usado antes, este me resulta cómodo, realmente, tengo aquí, el favorito, lo que más uso, aquí tengo alguna anclada, y bueno, y ya veis, entonces, para mi forma de trabajar, para mi forma de usar el sistema operativo, que es realmente básica, que realmente, como cualquiera podemos hacer, realmente, Plasma Mesh, es un escritorio, que, vuelvo a repetir, no soy nuevo, en Plasma, pues, satisface, todas mis necesidades, las cubre por completo, y me da, todo lo que necesito, todo lo que quiero, lo mismo, que me lo da Genome, ojo, lo mismo, que me lo da Cinnamon, XFC, pero, hay ciertas cosas, cosas con Z, madre mía, como estoy, cada día estoy, pero perdonadme, si fuera, un youtuber profesional, en edición, quitaría todas estas cosas, pero como no soy, ni youtuber, ni profesional, pues, vamos a dejarlo, bueno, aquí tenéis, aquí tenéis, Fedora Plasma, Fedora 36, no recuerdo ahora, qué versión de Plasma, era 525, 525.4, realmente, no es mi única, en Distro Plasma, también tengo Manjaro, Manjaro Plasma, 524.6, creo, las versiones de Plasma, me es igual, 525 que 524, funcionan perfectísima, como las dos, ya no tengo ese tipo de versión, ni tipo de escritorios, en ciertas aplicaciones punteras, que pueden meter mejoras, en cositas, pues, si gusta tener la última versión, pero los escritorios, estos hoy en día, como trabajan bien, 525, 524, Genome 4, Genome 42, 41, hay realmente, muy poca diferencia, ¿no? Pues, eh, eh, funciona perfecto, no he encontrado ningún tipo de problema, estoy en Weiland, de hecho, ya siempre inicio en Weiland, en Plasma, y, y, y bueno, pues la forma de, de, de trabajar aquí, es la que yo, es realmente, con la que me siento cómodo, puedes configurar el escritorio, hay miles de opciones, sí, aquí a las, a las, a las, de este, como se llame, a las preferencias, pues aquí tenéis, hay miles de cosas, miles de cosas, miles de cosas, pero bueno, también, hay que ser, hay que ser, eh, eh, hay que decir, bueno, pues, tampoco tengo que configurarlo todo, hago mis cuatro cositas, lo demás, por defecto, ya viene, ya viene, realmente bien, pues no tengo por qué, tampoco tocar aquí, volverme loco, ya os digo, que realmente funciona, auténticamente, maravilloso, me ha sorprendido también, el tema de las dos pantallas, tengo ahora mismo dos monitores conectados, aquí en la izquierda, en el viejo AOC, AOC, tengo el, o veis en segundo plano, para verme, y el, en el Acer, en el nuevo, que me compré hace ya tiempo, veis, eh, pues lo tengo como, no, no se ve Acer, porque está mi, mi cámara, pero bueno, ahí pone Acer, y, y lo tengo, este es, el Acer, alcanza hasta 140 hercios, de tasa de refresco, y veis que, sin ningún problema, la puedes poner, yo lo tengo 120, para qué más, para qué tanto, para lo que yo hago, y bueno, hasta 165, perdón, no 140, 165 hercios, de tasa de refresco, y sin ningún problema, y puedo cambiar la disposición del escritorio, y cuando lo enciendo, auténticamente, maravilloso, y aquí no tengo, en Genome tampoco, ni en Genome tampoco, ni en Cinnamon tampoco, así que, así que, veis, pues aquí configuras, lo que vayas a usar, lo demás, por defecto, viene perfectísimamente, y, he encontrado un tema, que me gusta, el tema brisa, oscuro, me gusta bastante, pero aquí he puesto en, he puesto en, 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 en Fedora, el ARC, el FORC, para, para KDE, para plasma, del tema ARC, ARC-KDE, el FORC, para, y, pues, va auténticamente, maravilloso, otra opción, otra cosa, de las cuales, eh, él, me tiene totalmente, enganchado, a SpyWare, ya sabéis, y aquí, pues bueno, pues con esta herramienta, eh, que se llama, ahora sale mucho, de Wylan, porque tengo este abierto, el módulo, ok, pero bueno, que aquí tenéis esta herramienta, de nombre impronunciable, que, bueno, una vez que la entiendas, si quieres, hacerte un poquito más de cosas, pues, puedes tocatear, ¿no? en el tema de un rotador virtual de audio, ahora uso, eh, QPW Graph, porque, bueno, es QT, se actualiza, relativamente, con, con cierta frecuencia, y va muy bien, muy bien, muy bien, y ya está, eso es algo que también me facilita, en ciertos aspectos, el tema de crear vídeos, y crear audios, ahora ya con PyWare, no tenemos por qué, hacer inventos raros, como si hacíamos configuraciones raras, o configuraciones un poco más concienciudas, como hacíamos con Jack, que tiene una curva de aprendizaje, un poco pronunciada, una doble curva peligrosa, y ya con PyWare no tenéis que hacer nada, simplemente está ahí el sistema de, de audio, el sistema de captura de pantalla, etcétera, 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 cuando tú abres OBS, nueva, nueva captura de pantalla, PyWare, y ya está, no tienes que configurar nada, y para un uso, como el mío, que no deja de ser un uso doméstico, aunque me dedique a esto, no tienes que hacer nada, en cuanto a configurar, que si los hercios por aquí, que si el buffer por allí, como viene por defecto, viene por defecto, viene perfectamente bien, bien, bien trabajado, entonces, pues yo con esta configuración, de plasma, aquí en Fedora, realmente voy con chuto, y realmente no tengo grandes cosas, fijaos aquí, por ejemplo, en gráficos, lo típico, y cuatro cositas, que yo he puesto, como el Flying Shop, como el, 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 el Escape, multimedia, pues lo típico que pongo yo siempre, Audacity, Cantata, Clementine, etcétera, no, aunque esté en plasma, sigo usando mis herramientas siempre, no quiere decir, oye, porque estés en plasma, ya no puedes usar, esto, que porque es de Genome, no, claro que puedo, porque no puedo, porque no puedo, pues claro que sí, y además, como he dicho antes, en el, el tema de, del tema este, para, para plasma, el Arc, KD, el Ford, de Arc para, para plasma, se ve realmente espectacular, ¿verdad? De ventana, todo, y, y me siento bastante cómodo, aquí. Ahora, el otro día, recuerdo, en Twitter, me preguntó el amigo, a ver si recuerdo, yo tengo una cabeza un poco mala, me preguntó el amigo, Quijote Libre, que por qué, Quijote Libre, eso, que por qué Fedora, no manjaro, porque puse en Twitter, que, me he quedado con plasma, como escritorio principal, Fedora, y con, y con Manjaro, por qué Fedora, en primera opción, frente a Manjaro, Manjaro, tiene unas ventajas, y Fedora, tiene otras, eh, de, de, de las últimas, que he probado, para mí, para mis equipos, Manjaro, y Fedora, esta debían comprar más, grandísima, Opensuza, grandísima, etcétera, 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 Kaos, Eka de Neon, es decir, que no hay ninguna distro mala, no hay ninguna distro, todos son gustos, eh, pero, por ejemplo, en Manjaro, tiene unas ventajas, que no tiene Fedora, como el, como el, el, el PAMAC, la interfaz gráfica, para instalar paquetes Pacman, desde, 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 un programa, con un gráfico, tipo sinástico, como PAMAC, que, que realmente es una maravilla, y puedes encontrar de todo, puedes encontrar por paquetitos, por librerías, no es como un ejemplo, un Discover, que también, ahora pues me he acostumbrado a usar Discover, algo que yo nunca, eh, yo nunca había, como otro que dice, nunca había, usado de manera, a ver si consigo aquí, ahí está, nunca había usado de manera intensiva, Discover, pero, me he dado cuenta, que sí, que es una herramienta poderosa, y cada vez más, cada vez va mucho mejor, etcétera, 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 y bueno, pues en Discover tienes, tienes, puedes hacer prácticamente todo, digamos, PAMAC no es Discover, PAMAC va más allá, y, podíamos configurar, podíamos, no sé, a DNF Dragora, que por cierto, la usé el otro día, me dio curiosidad, y estuve instalando algunos paquetes, con DNF Dragora, y debo decir, que yo, no la tocaba por, ya sabéis, estas cositas, y debo decir, que no va mal, al menos en Fedora Plasma, se me atrancó una vez, tuve que reiniciar, porque se quedó a pillar, ni se iba, ni se venía, se quedó ahí, como estáis viendo, aquí, aquí se quedó a pillar, instalando unos paquetes, y tuve que reiniciar, desde el terminal, pero, pero, pero fuera de eso, va muy bien, bueno, ya que estamos aquí, en DNF Dragora, os voy a, a enseñar, lo que he dicho, que, que cuando, cuando reinicie, en Manjar o Plasma, tengo que instalar, también este tema, porque me ha encantado, veis, ARK-KD, que es un, un for, del, del popular tema, GTK, ARK, ARK, GTK, pues para, KD Plasma 5, veis aquí, pues, al instalar, en Fedora, el ARK-KD, te instala también, el tema de console, Conversation, Kabantum, o Kabunt, o Kabantum, el wallpaper, Jaku, Jaku, IK, no, esto no se oye pronunciar, Jakuake, Jakuake, Jumanji, 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 bueno, pues, no va mal, me ha sorprendido, de NF, DRAGORA, evidentemente, no es, PAMAK, evidentemente, no es PAMAK, evidentemente, no es Inactive, con toda la poderosa que sea Fedora, el RHAC, no es, no es, ahora llega una gente, comunidad, mediana, como Manjaro, y te hace una maravilla, como PAMAK, porque PAMAK, es una maravilla, de la técnica moderna, pero bueno, pero, no, a mí, he instalado, algunos paquetitos, así, como este mismo, le trae de aquí, para probar, a ver si servía, y ya os digo, sextuando, esa vez que se me quedó pillado, el DRAGORA este, no ha vuelto a hacerlo, ¿qué más? Bueno, Manjaro, Manjaro tiene PAMAK, discutible, Manjaro tiene AUR, discutible, luego tenemos, luego tenemos, Flashpack, yo estoy tirando mucho de Flashpack, mucho, mucho de Flashpack, Flashpack, fijaros, aquí tengo 8, en Manjaro, no recuerdo, aquí tengo 8 paquetes, 2437 RPM, y 8 Flashpack, estoy tirando mucho de Flashpack, porque se está convirtiendo, estamos viendo, que es el futuro, que es el futuro, en cuanto a paquetería, que ya no está en repositorios, de hecho, en Manjaro, también, si, veo que es un paquete, tiro de Flashpack, y no voy a AUR, inclusive en Manjaro, voy a Flashpack, y no AUR, entonces, Manjaro, Manjaro, tiene eso, Pamaki, tiene AUR, aparte de la comunidad, que siempre está ahí, por si se necesita, también tiene hardware, que su marca, bajo su marca, bajo sus colaboraciones, etcétera, y Manjaro me va perfecta, Manjaro me va perfecta, en el Mac Mini 2012, que es un equipo muy viejito, es un equipo muy viejito, que, que bueno, que ninguna otra va, como va Manjaro, entonces, he reservado a Manjaro, para el Mac Mini 2012, y aquí, en este Slimbo 1 AMD Racing, he puesto Fedora, ventajas de Fedora sobre, es que, fijaos que hasta me lo preguntaron ayer, cuando hice público, que ya me quedé en plasma, y dije Fedora y Manjaro, la gente me pincha, porque quieren a ellos, Fedora o Manjaro, cuál es mejor, cuál me pongo, yo no puedo inclinar la balanza, denigrar a una para poner a otra, porque ambas son muy buenas, el Genio Linus en general es muy bueno, no quiero perjudicar a ninguna, entonces, es lo que yo digo, son gustos y necesidades, ventajas, digamos, ventajas entre comillas, porque lo que para ti, es una ventaja, a lo mejor para otra persona, ni le va, ni le viene, ventajas entre comillas, de Fedora sobre Manjaro, bueno, tener un plasma un poco más, para arriba, aquí veis que tiene 5.25, Manjaro todavía está por 5.24.6, que no tiene por qué echar una desventaja, es decir, porque han visto que todavía no, 5.25 por lo que sea, no estén esperando, inclusive ya cuando salgas, la 5.26 la pondrán, pues, otra ventaja, digamos, entre comillas, de Fedora, se puede decir que, compatibilidad máxima con los últimos kernel, algo que Manjaro también tiene, es decir, Manjaro con su herramienta poderosa, de instalar kernel, lo tiene también, pero ya, como he dicho otras veces a mí, en mi hardware, en mi hardware, Manjaro es la que mejor me va, eso no lo he escondido nunca, eso siempre lo he dicho, Manjaro la que más suave, la que mejor se desliza, Manjaro, perdón, Fedora, 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 que me equivoco, perdón, perdón, vamos a derroinar, en mi hardware, Fedora la que mejor va, Fedora, es la que mejor se desliza, la que mejor se mueve, etcétera, 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 y Fedora, pues tiene eso, ¿no? Ya vuelvo a repetir, no sé si antes he dicho Manjaro, cuando quería decir Fedora, Fedora, el último kernel, compatibilidad máxima, prácticamente con todo, también tiene el repositorio de COPR, que es digamos unos PPA, como si fueran los PPA de Ubuntu, o AUR de Manjaro de Arch, y bueno, y al final eso, hombre, DNF no es Pac-Man, Pac-Man es Pac-Man, y a ti te encontré en la calle, Pac-Man no tiene rival, en rapidez y en todo, Pac-Man es Pac-Man, DNF, es DNF, no va mal, y ahora con DNF5, vi el otro día por ahí, en el canal de Fedora, que DNF5 va a venir mejor, que evidentemente, que DNF anterior, y DNF6 vendrá mejor que DNF5, es como los iPhone, ¿no? El último iPhone es el mejor hasta la fecha, ¿no? Pues el último DNF, o el último Pac-Man, o el último APT, o el último Zipper, es mejor que el anterior, porque siempre se va mejorando, nadie agrega nuevas características a su software para empeorar, ¿no? Es esto Windows, bueno, bueno, borra, borra, y bueno, pues, las dos son muy buenas, al final son gustos personales, con Fedora están las últimas, y con Manjaro, están las últimas, y tú tienes Pac-Man, y tienes Pac-Man, y tú tienes DNF, DNF, Dragora, etcétera, los plasmas van muy bien, tanto el de Manjaro, como el de Fedora, y al final son gustos personales, son preferencias, y forma de trabajar, y yo realmente os digo que, con esta disposición de escritorio tradicional de toda la vida, de los tiempos de cuando yo empecé en 2004 con Windows XP, que era esto, la barra de iconos aquí abajo, la bandeja de sistema, la bandeja de sistema aquí abajo, con los iconos de las aplicaciones que están corriendo en segundo plano, con las aplicaciones de sistema también, y bueno, un menú lanzador de aplicaciones a la izquierda, y algunas aplicaciones ancladas aquí, rápidas, para un rápido acceso aquí abajo en el panel a la izquierda, es una disposición clásica, clásica, como yo que soy un clásico, un antiguo, soy un viajales, pues ya está, así que no voy a largar esto, creo que no tengo que largarlo más, me sigue encantando, no me, me sigue encantando Genome, yo no desprecio ningún escritorio, pero a partir de ahora, de hecho ya lo era, lo que pasa es que no he tenido tiempo ni ganas, porque hacía mucha calor, de hacer el vídeo este, ahora, Plasma, KD Plasma pasa a ser mi escritorio, primero, de preferencia, mi escritorio madre, mi escritorio principal, no quita que haga una review de Genome, de cuando, Genome 43, que va a venir como un bonito, mucho color inchi, mucha cosita, es decir, no quita eso, pero ahora, mi escritorio principal, mi escritorio base, va a ser Plasma, ¿ok? que vuelvo a repetir, que la gente, no reniego de Genome, ni de Cinnamon, ni de XFCE, pero mi escritorio principal, será Plasma, eso no te hace despreciar a los demás, que ya nos conocemos, que basta con que digas que haré de uno, para entrar en esa absurda guerra de escritorios, y de distros, que ya los que tenemos una edad, ya hemos superado todo eso, hemos pasado todo eso, y ya eso no me interesa realmente, Plasma es un escritorio coloso, ha sido un juego de palabras, con el camioncito que pone aquí, coloso, lo acabo de ver, y se me acaba de ocurrir, todavía pienso, y bueno, que todos los editorios son buenos, todos los escritorios de las distros son buenas, el perro ese también, y bueno, pues nada, que eso, chabalería, que me queda un Plasma como escritorio principal, realmente esto es muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo en Plasma, el genome quizás esté un poco más pensado para los gestos, ya sabéis todas estas cosas, animaciones, botones que faltan, que tienes que ponerlo de manera manual, cositas, sobre todo, la bandeja de condos de sistema, eso, no entiendo por qué no, no está en genomes de manera completa, como siempre estuvo, supongo yo que serán razones técnicas que tengan ellos, yo no lo sé, pero yo, yo no estoy ya para eso, no estoy ya para eso, y bueno, y además, otra cosita, tengo el, una cosa que sí me se ha aprendido, tenía Fedora Genome, en dual boot, junto a Windows 11, está aquí, de hecho, os enseño, esto que pone carne al Windows 11, ok, esto que pone carne al Windows 11, esa partición, pues lo que hice fue instalar, Fedora Plasma, sobre machacando Fedora Genome, la partición de EFI, boot EFI, la partición es la original de Windows 11, pues a la hora de montar en Anaconda, otra cosa, otra ventaja, para mí es que ya me he enseñado al final, a usar Anaconda, tanto odio como he vertido contra Anaconda, el instalador, que ya creo que de aquí a poco van a hacerla mejor, otra nueva Anaconda, pues en, en el, en la instalación de, en la instalación de, de Fedora, en, en el punto de montaje es lo mismo, señalas el de Windows 11, el EFI, que está en FAS32, señalas como boot EFI, y me reconoce los kernel, no sale un chorro a kernel anteriores, ni tal y cual, me sale Windows, y los kernel en Fedora, ya sabéis que Fedora siempre tiene tres, si la instalación se actualiza, guarda tres, y cuando hay nuevo kernel, borra el antiguo, el viejo, el tercero, para poner el más nuevo, y el que era antes el, el segundo pasa a ser tercero, que era antes el primero pasa a ser segundo, siempre tiene tres, por, que me parece perfecto en ese sentido, así que, sin problemas, es decir, machacar Fedora, plasma, sobre Fedora Genome, hacer los puntos de montaje, bot EFI, RAI, sin machacarla, y, y la partición de datos, la partición de datos, que está compartida con Windows 11, está en NTFS, ningún problema, como expliqué en el vídeo, simplemente en el FSTab, en la línea de la partición de NTFS, que está compartida con Windows, donde pone, RO, React only, quítale la O, ponerle una W, ¿no? de React y rewrite, leer y escribir, ¿ok? quítalo, eso ya lo expliqué en un vídeo anterior, y nada más, y puedo acceder a las particiones de, de NTFS sin problema, Fedora te instala por defecto, NTFS 3G, si no le instalas tú, sudo de NTFS, está de NTFS, 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 y bueno, que sí, lo que iba a decir, cuando, cuando en una próxima formateo o actualización, lo que haré será como a, como marca Eduardo Medina, un saludo, en su, en su tutorial en MuyLinus, tengo, tengo, si no me recuerdo, ya no me acuerdo, bueno, voy a enseñar a Geparted, ya, ya me está saliendo el vídeo muy largo, y no quería hacerlo largo, pero bueno, ya, de perdido a Río, venga, vamos a ver, Geparted, tengo, fijaos, ahí está, la puerta de la cara, bueno, tenéis la partición de, está en un disco, en un disco sólido, esto es un NVMe, tenéis la partición EFI, compartida con Windows 11, veis, es Bot EFI, Infra32, nada, de unos 100 megas, por aquí, sí, 100 megas que pone en Windows 11, no, 2 gigas, esta es la partición de, Windows que se reserva, bueno, no sé qué, 16 megas, la partición de propia de Windows 11, está instalado en ETFS, que le he puesto el nombre de kernel, pongo Windows, y la partición de Fedora raíz, que la he puesto en XFS, esta es la novedad que he usado, yo siempre es 4, 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 toda la vida, bueno, llevo, probé XFC a 20 años, y BTRF, S y tal y cual, pero luego ya digo, es 4 para un uso doméstico, y me dijo Fedora, y me dijo Ricardo, me dijo Eduardo, Eduardo Medina, en Mastodon, mejoras una, como tienen su tutorial, que a Fedora le gusta más, la partición de boot, no boot F, sino la de boot, simple, donde se guardan los kernels, en S4, que si no, daría problemas en XFC, XFS, debo decir, que no me ha dado ningún tipo de problema, de arranque, teniendo toda la partición raíz, en XFS, como veis, XFS, pero cuando formatee, para Fedora 37, o si llega un problema, y formateo nuevamente, o formateo por gusto, que yo soy, un día estoy borrido, que hago, formatear, pues ya está, pues cuando formatee, la próxima vez, pondré la partición boot separada, en X4, en el caso de Fedora, estamos hablando, boot en X4, y luego, haré la partición raíz, y luego, durante el instalador, simplemente tienes que marcar, la boot F, que es la compartida, en mi caso, con Windows, y si, aunque no tengas Windows, y tenés en un equipo, UEFI exactamente igual, boot F, luego haría, una partición boot, como Eduardo Medina, explica en su guía, instalaciones, Fedora 36, Fedora 35, y luego, la partición raíz, yo no hago, yo no hago, home separada, yo no hago, home separada, yo hago, una partición, aparte, que montó en medio datos, yo no guardo, nada en home, que quiera recuperar, ni guardo configuraciones, yo cuando formateo, empiezo de cero, con, con, con los navegadores, con los programas, todo, no, y entonces, pues aquí, en este caso, tengo un segundo disco duro, SDA, veis que, siempre, y como ya he explicado, hace muchísimos años, hago una partición, aparte, en medio datos, que nunca se formatea, bajo ningún concepto, ahí guardo, todos estos vídeos, que voy haciendo, guardo, fondo de pantalla, documento de texto, de mis guiones, de que escribo, para esto, para lo otro, y en este caso, por la partición, en medio datos, está compartida, con Windows 11, como veis, en NTFS, que hay ningún tipo de problema, cambiando, en el F, setup, RW, perdón, RO, React Only, por RW, R, right, y ya está, no hay que ser nada más, y puedo acceder, escribir y leer, tanto, en Windows, evidentemente, formativa, y en Fedora, teniendo instalado, en el F3G, y teniendo el F, setup preparado, de esa manera, ok, pues yo creo que ya estaría, simplemente eso, en la próxima, en el próximo formateo, separar la protección boot, en X4, para, para, Fedora, y luego la protección raíz, yo la he hecho en XFS, otros prefieren BTRF, Fedora, Fedora, por cierto, Fedora, por cierto, por defecto, si no tocas, te lo ponen BTRFS, que también está muy bien, de aquí yo no voy a meter en, explicar BTRF, ventaja sobre XFS, XFS, ventaja sobre X4, porque no soy ningún entendido, pero, BTRF tiene esos, snapshop, esos puntos de recuperación, que hace, por si hay algún problema, yo eso no lo uso, a mí se me rompe Fedora, formateo, no voy para atrás, un punto de recuperación, yo no uso, timeshift, ni herramientas similares, ni en Linux, ni en Windows, ni en Maco, jamás en mi vida, he usado Macos Time Machine, si se rompe Maco, formateo, jamás en mi vida, he usado, la recuperación, esta de Windows, si se rompe algo, formateo, ¿por qué? porque yo nunca guardo nada, en mi PC importante, que yo tenga, o que quiera, ni guardo fotos personales, ni vídeos, los vídeos si se rompen, están todos en YouTube, tampoco es, es decir, que no guardo nada, ni configuraciones, no, no, no requiero, no, no soy de ir atrás, a un punto de recuperación, no lo hago, ni en el móvil siquiera, es decir, no, no, no guardo nada, y lo que guardo, es aquí, en media datos, y son esos, vídeos, fondo de pantalla, avatares, tampoco algo que, la puedo formatar, mismo, delante de vosotros, tampoco pasaría, absolutamente nada, y, si tengo algunos discos, externos, USB, que también, voy metiendo lo mismo, aquí, los vídeos, tal y cual, para ir liberando, y ya está, pero realmente, no tengo, no hago, no me hago fotos personales, ni de la mujer, ni de los niños, será porque no tengo mujer, ni niños, pero bueno, quiero decir que no, que no, soy de guardar nada, ni en nube siquiera, mi vida es muy triste, que vida es más triste, no como el programa que hay, que vida es más triste, no guardo nada, no guardo nada que quiera conservar, así que no necesito recuperar el sistema, se rompe, formateo, limpio, venga, a correr, al siguiente, así que, nada más, 44 minutos, madre mía, estoy viendo aquí una vez, madre de Dios, por cierto, una curiosidad, cuando conectáis dos pantallas, yo tengo puesto aquí, dos de estos de escritorio, dos, escritorios virtuales, y se alargan, se pone más, me ha gustado ese detalle, me ha gustado ese detalle, que se alargan, se pone más, y nada más, me quedo en plasma, me quedo en plasma, como, escritorio, principal, lo he configurado, lo más sencillo posible, y, otra cosa, que me ha gustado, por cierto, es que se puede tener, fondo de pantalla, diferentes, en cada escritorio, en el, en cada monitor, en el segundo monitor, tengo este, que estáis viendo, que viene, por defecto, en Fedora, y en el primero, voy alternando con este, o a veces pongo el de Spiderman, que lo compartí, ahora poco, y mucha gente, lo ha pillado, y me ha gustado el detalle, ese, de que se puedan, de que se puedan poner, dos fondos de pantalla, diferentes, en cada monitor, si, en el caso, de que se hayan dos monitores, otra cosa, un apunte, un apunte, a ver, si no se me olvida, le he hecho caso, he ido al móvil, me ha dicho que desactiva, el modo avión, quiero agradecer, nuevamente otra vez, que tanto me ha ayudado, muchas gracias, al amigo, Rui Game, Rui Game, creo que es Rui Game, Riu, Riu Gamine, Riu Gamine, no sé si pronuncio así, él dice muchas veces, igual, como quieras, que, me ha vuelto, al tema de audio, ya sabes que yo siempre grabo, con un Shure SM57, y una Focus Ray, 2 y 2 segunda generación, me encanta esta combinación, quiero agradecer, que el otro día, me, volví a ver si puedo echar, para los filtros aquí, aquí está, teniendo veis en otro monitor, esta es la configuración, que me acaba de pasar, el amigo Riu Game, como últimas, que es un experto en audio, es un ingeniero de sonido, cállate ya perro, por favor, es un ingeniero de sonido, y esta es la última configuración, que me ha pasado, que me ha dicho, que esto es tope flama, tope guay, una cosa que no tiene paño, que para mí, pues para que se mantenga, como me ha dicho él, vamos a ver, lo digo, porque estas cosas son importantes, explicarlas, vamos a ver, dejadme que estoy viendo aquí, todo el historial de Telegram, nosotros usamos Telegram, la gente, la gente bonita, la gente más fea usa, usa WhatsApp, bueno, me ha dicho que esto es para, esta configuración es para, tener más control, frente a picos, en la voz, a picos de voz, o como dice, o como dice, en enchufe TV, que pico de voz, tener más control, frente a los picos de la voz, y hará el nivel, más estable y continuo, ya sabéis que es el nivel, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y entonces esta, os estoy dejando rato, para que toméis, para que podáis parar el vídeo, y toméis la configuración, ok, en OBS, en los filtros, en el micrófono, abajo, donde ponéis micrófono, simplemente la ruedita, le dais a filtros, y añadís el compresor, y el limitador, viene en la lista, en compresor, esta configuración, relación, 400, umbral, como Paco, he venido a parar de mi libro, bueno, umbral, menos 20, attacker, 1, un milisegundo, liberar, liberar a Willy, liberar, 4, 20 milisegundos, y ganancia de salida, trae 5, trae 5, dependiendo de lo que tengas, yo tengo, como tengo un, en la Fokurray uso, y en el micro, uso un preamplificador de micrófono, un Fegit de estos, tampoco lo he subido 5, porque si no sería pasarme demasiado, aunque luego, en OBS, evidentemente, y en la propia interfaz, controla la ganancia, ok, bajas o subes, eso sería, en, en filtros para micrófono, en OBS, además, es el primer vídeo, que voy a grabar, con esta configuración, Ryugamine, ok, Ryugamine, y en limitador, en el otro filtro, en umbral, pues, menos 3, ok, aquí creo que me dijo 3, ok, sí, menos 3, y en, en liberar, yo lo tenía antes, en otro, pero me ha dicho, que si me quiero asegurar, que lo ponga en 100, en 100 milisegundos, para asegurarme, ¿no?, de que está a tope de flama, pues ya sabéis, limitador, menos 3 decibelios, liberar 100, dependiendo de la interfaz, y el micrófono que uséis, podéis ir jugando, arriba o abajo, con estos detallitos, y con estos, con estas cifras, ok, ya haciendo vuestras propias cifras, si os escucháis, a mí es que me encanta el audio, y en compresor, en compresor, estos, relación 4, 0, 0, 4, 0, 1, umbral, al menos 20, ataque un milisegundo, liberar 4, 20, y ganancia, salida 3, 4, 5, ya os digo, si tenéis amplificadores de micro, si no tenéis, podéis ir jugando un poquito, arriba o abajo, con estas cifras, no para ir, es el primer vídeo, que voy a grabar así, ya antes de subirlo, cuando lo esté editando, para quitarle ruido de fondo al ventilador, pues ya veré que tal ha salido, así que nada más, siento haberme extendido, 50 minutos, pone aquí, que eso, no reniego de Genome, no reniego de Genome, seguiré haciendo mis, hago un vídeo de Genome, de Linux Mint, Cinnamon, XFC, etcétera, pero Plasma pasa a ser oficialmente mi escritorio principal, mi escritorio principal, esto es una atentica maravilla, nada más, cualquier cosita, ya sabéis aquí abajo, en los comentarios, y todos los escritores, no nos peleamos por estas cosas, todos los escritores son buenos, todas las distors son buenas, y la comunidad es buena en general, y bueno, yo nunca he instalado WhatsApp, pero bueno, tengo Telegram, y estas cositas, muchas gracias por la chapa, si habéis aguantado el vídeo hasta el final, perdonad que ha sido tan largo, ya sabéis que se me va la noción del tiempo, y no controlo, no controlo como comentaba, no controles, venga, un saludo.